Cosa que no quiero si subimos al escenario y cabecea al mundo entero, tu argentina dice GIA, con los únicos guachos que se atrepían, al cantar en contra de la policía, el bocito pone sangre Eh, el tema de Woz, canguro creo que era, si canguro, el si canto algo en contra de la policía Pero Trueno, yo no recuerdo, o sea, que Trueno haya sacado un tema así que, ah, no, sé que en el otro disco Yo solo tengo beef con el gato del presidente, en un tema ahí que sacó Trueno, en un cypher, pero la policía no me acuerdo O que en este disco haya cantado algo así ¡Uh! ¡No! ¡Oh, amigo! Pa, creo que me fascina mucho más la letra de Woz que la de Trueno, o sea, en la lírica, en la forma O sea, los dos están rapeando, creo que con un mismo flow, pero ¡pua! Me encanta la Woz ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! ¡No, amigo! ¡Qué flow! ¡Bua, amigo! ¡Cómo el revientan, amigo! ¡No, no! Este, ¡buah, amigo! Sé que tienen más colaboración en este disco Con el alemán, y no sé si con otro más, pero Ya veré si es el mejor feat, porque ahora, de este disco O sea, es el segundo tema que conozco, que escuché Pero, ¡buah! Yo me forje en la jornada de barrio Llegaban los guachos ropa sus y olores cabio Yo soy mi jefe, mi horario Yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri y con mi guardio Vos tenés calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos ropa sus y olores cabio Eso es que nunca Vos tenés calle, yo tengo escenario Igual, Trueno, sí tiene calle Por lo que tengo entendido, en muchas entrevistas He hablado así, que viene de la boca a un lugar ahí Que no es nada seguro por decir de noche Porque vi entrevistar al padre de Trueno Que decía eso Y fue, ¡buah! Sí, sí, te la arreglí creo ¡Loooo! La gorra era policía Por la gente que no sabe cómo le dicen en Argentina o en Uruguay Porque acá en Uruguay también le dicen la gorra Nací de la gorra y todo eso Yo soy de la boca Pero Del lugar de la boca de Argentina O de Ya sabés ¿En serio? El Comandante Es re tranqui O sea, vení del lugar donde vive Trueno O vivía, creo yo Ja, jodeme No te creo eso Dime la esquina en una galería de arte Dime lo, dime lo, guau Por el lado que lo mire vos somos los primeros dos Ja, somos la cara del pueblo Haciendo que corra la voz Ey, y mejor avisa en la Inglaterra Que vamos con micrófono por la segunda guerra Llegamos con los guachos Oh, por lo de la Malvinas, guacho No, no, no Alta referencia tiró así, tipo como Dicenlo, ahora vamos por todo Aguante la boca Vive al lado de mi casa Dice uno, deja Sos chamullero, loco Sos chamullero No, no, no Que fit Que fit se mandaron Realmente Es muy, muy bueno este tema Me esperaba menos, sinceramente Sabía que iba a ser un tema con mucho flow Pero la lírica está top, amigo Soy de barrio Siempre ando con mi ñer y con mi guardia Vos en el calle, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa tuyo, lorecario No me caigo No tengo jefe en horario No tengo oferta de ningún mercenario Yo me forje en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa sucio, lorecario Que temón, amigo Wow Abusaron, realmente Creo que tuvieron todo O sea La base también era como muy Muy rock O sea, no sé Sentí esa esencia De Wos Que usa meras bases así Estuvo muy cheto Le dio esa variación Eso que el trueno se meta en otro campo Encima para un disco de trueno Le sirvió bastante Para la variación que viene siendo Aunque no he escuchado los otros Pero bueno Me gustó mucho, mucho este tema Estuvo muy cheto Gracias por ver el video